Gracias, bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. De acuerdo con parientes, Euris Vázquez estaba llegando al lugar cuando se armó la riña, que le cobró la vida tras alcanzarlo un disparo hecho alegadamente por agentes de la policía. Simplemente había muchos niños y tienen que pensar cómo van a disparar. Así un salió a averiguar lo sucedido que había sucedido afuera. Él pensó que le habían llevado el motor y sin embargo en la salida el disparo se le pegó. En el hecho de sangre resultaron heridos además Pedro Rodríguez, de 42 años, Joaquín Argenis Blanco, alias Caco, de 22, y el miembro de la policía, Feliz Miguel Cava, de 27 años. Estaba aquí dentro de mi cormado, yo estaba puro de gente, entonces no tenía el tiempo para salir hacia afuera y mirar qué estaba pasando. Es lo único que le puedo decir, pues no sé más nada. ¿Tiene una patronal aquí? Correcto, sí. El vocero de la uniformada Juan Guzmán Badía en su informe señala que los agentes que intervinieron durante el incidente fueron atacados con piedras y botellas. En varias personas tenían la vía ocupada, donde un agente policial se montó para pedirle que despejara la vía para que circulara el tránsito y recibió una herida de armas blancas en su mano derecha, lo que se originó a un incidente donde en varias personas lanzaron piedras, botellas, a la unidad policial, los agentes policiales. Se originó en tiroteos, en donde resultaron una persona con herida de bala que le produjo la muerte y dos más heridas. Deploró que en esta campaña electoral existan candidatos corruptos que no respetan la ley de Dios. Entonces, por eso es que digo, hay que abrir los ojos y no se las enredar. Usted quiere que reine Dios en este país y que la madre pueda seguir bendiciendo a esos hijos. Pelemos por la conducta personal y también la conducta de aquellos que aspiran a dividir los destinos de la nación. Es religioso también abordó el tema del aborto, señalando que quienes lo promueven no merecen ser tomados en cuenta en las elecciones venideras. Porque uno que esté proponiendo matarle no respeta la ley de Dios. Y los promotores del aborto, ¿qué es lo que piden? En la misma carta de hoy decimos, voten por uno que vaya a respetar el país hasta lo que está en el vientre de su madre, porque eso merece el respeto. Que no es buena, no es sana, es dañina para la democracia. Y el rechazo de la Iglesia Católica es importante, esa opinión por el peso que tiene. Ciertamente se refirieron a la compra de conciencia y nosotros nos solidarizamos con esta posición de la Iglesia Católica. Que debe darse garantía de que las personas asistan a las urnas, de que haya transparencia, de que haya participación, de que haya pluralidad, de que la democracia en la República Dominicana se respete. Y por eso estamos totalmente de acuerdo con el planteamiento de los obispos con relación a este tema. Que la compra de votos es un tipo de fraude. Y nosotros inclusive estamos en la disposición de hacer las impugnaciones del lugar si eso sucede dentro de los recintos electorales o en los alrededores de los recintos electorales. Nosotros creemos que es un tipo de fraude y que la sociedad ha madurado. Tanto parientes como vecinos de la niña Ginelsi Martínez, de tan solo tres años, dicen que esta tenía varios días con síntomas del dengue. Su deceso se produjo en el hospital infantil Arturo Grullón. Y ponen y la llevan al centro de Bellavista ahí y de ahí la mandan al hospital de niños. Y ahí la estaban atendiendo y dicen que no tenían cura. Acudieron al médico, pero no se pudo nada. En el hospital hay que tener más cuidado con los niños, porque el dengue está acabando mucho aquí. Pero Yanelsi no es la única menor que ha pasado a engrosar a las estadísticas luctuosas por el dengue. Keisha Anabel Martínez, de cuatro años, también falleció en Bellavista de Santiago. Pero tal vez ahora no hacen caso. Steven Martínez, de cinco años, es la nueva víctima de la enfermedad que ha dejado tres niños muertos en solo una semana. La preocupación de estas personas es mayor, ya que tras registrarse el deceso del menor, las autoridades no intervienen en una cañada que definen como el foco del dengue. Prácticamente la familia estaba destrozada. El padre quería morirse, así lo decía. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo directamente desde la calle del Sol de esta ciudad de Santiago. Hasta la próxima.